Música Tenemos una gran problemática de tráfico y de exceso de vehículos Combinado con la falta de alternativas de movilidad hoy en día Quizás no querés manejar porque si te vas al centro no vas a encontrar un lugar donde estacionar O sencillamente querés salir y tomar por ejemplo Nosotros como empresa nos encargamos de que la necesidad de ser movilizado un pasajero Se conecte con la oportunidad de digamos abastecer esa necesidad Y una vez llevada a cabo esa conexión de hacer que ese viaje sea lo más placentero posible Vos tenés una tarifa fija de antemano En medio de pago elegir tu factura te llega el correo Vos no tenés que pedir tu factura para que te la entreguen No tenemos ni somos dueños de flotas de vehículos ni de un solo vehículo El mover acepta un contrato y el cliente, el pasajero acepta un contrato Ambos contratos son de manera privada El mover no es un empleado de MUF El mover nos está pagando a nosotros para acceder a un mercado de clientes No hay un estereotipo de mover El 25% de nuestros movers son mujeres Desde los 18 años que acaban de regresar del colegio Hasta jubilados que quieren mantenerse activos Quieren seguir conociendo personas O sea cuando nosotros decimos Sé tu propio jefe o tu propia jefa Realmente nos plantamos en esa postura El destino, la ganancia que va a tener El método de pago del pasajero Y le damos la libertad de rechazar ese viaje Nosotros le damos toda esa información al mover de antemano Ya en la etapa inicial arrancamos con los aspectos legales Tuvimos una etapa beta de aproximadamente 6 meses No funcionaba la aplicación Nosotros oramos los movers Y nos teníamos que ir Porque era justamente parte del proceso de aprendizaje Y de mejora En nosotros probar la aplicación Y estar del lado del mover también Y tener de primera mano la experiencia del usuario Cuando lanzamos oficialmente Eran menos de 4.000 usuarios Hoy son 95.000 Estamos llegando a los 100.000 usuarios Digamos que en esa etapa inicial Fue primordial el apoyo y el respaldo de COA Nos puso a todos en la misma línea Y es justamente lo que hoy en día Nos está, digamos, latigando el caballo Para poder seguir adelante Se está creando un movimiento mucho más fuerte Mucho más grande Son todas personas que tienen acceder al servicio Y están accediendo a algo que consideran lo primer mundo ¿Por qué deberías de ser solo del primer mundo? Nosotros queremos hacer las cosas bien Queremos operar tranquilamente No queremos que haya otra persecución de movers Como lo hubo Y las personas van a terminar decidiendo Cuál es el servicio que ellos prefieren Del emprendedurismo nace la innovación Y la innovación usualmente lo que hace es romper contra esquemas O chocar contra esquemas ya establecidos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.